La Pintura No me enfoques a mi, 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 ya le he tomado varias, no, por aquí la van a ver aquí, para que ya, estos son los círculos de la muerte, canalla, ya no como por ahí esta mierda, nosotros los desgraciados, que hoy quieren matar, unos pacíficos aquí tranquilos y vienen armados, vienen armados, es justo, vienen, ¡gazapapada! ¡Con suerte! 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 ¡Se cogen de la huella! ¡Se cogen de la huella! Se ha quedado por ahí, se le deja la mano ahí metiendo. ¿Cómo se está? Mata otro más. ¿Qué cambas? ¿Qué cámara tienes que botar? ¿Qué cámara tienes que botar? ¿Qué? Pero borra la foto. ¿Qué celebra la foto? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!